Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Elaine Enríquez y les doy la bienvenida acá a OVM Radio y OVM TV. En este programa de tus tardes actuales estaremos compartiendo con Sonia Valdés, directora del Christian Latin Business Chamber of Commerce, motivadora de emisoras de radio en Miami, autora entre otras ocupaciones profesionales y ministeriales. Bienvenida, Sonia, qué gusto y qué privilegio, qué honor tenerte aquí conmigo en este programa tus tardes actuales. Hola Elaine, bueno el honor es mío de poder estar contigo y compartir contigo y toda tu audiencia tan linda, llevamos años que nos conocemos y qué bueno que hoy es el día que el Señor escogió para estar aquí contigo. Hemos estado conversando antes de que el programa comenzara y ha sido un tiempo maravilloso y tantas cosas pasando en la vida de Sonia Valdés. Correcto. Pero qué tal si empezamos la conversación para que la audiencia que está conectadita con nosotros conozca mucho más de los inicios de Sonia Valdés. Mira, claro que sí, para mí un privilegio poder compartir un poquito de mi vida contigo y con toda tu audiencia. Sonia es una cubana que hace muchos años que está acá, mamá de cinco hijos, dieciocho nietos, nueve bisnietos, que mi salida de Cuba fue un poco traumática. Llegamos aquí en el año 62, no habías nacido tú, imagínate, cuando Miami realmente no era nada. Y después nos fuimos a Nueva York, me casé, tengo los cinco hijos y vivimos en Nueva York un tiempo, teníamos, después pusimos un supermercado, mi esposo era empresario y finalmente llegamos a Miami. En el año 74, y es donde yo creo que empieza la historia de Sonia, es en un momento pierdo a mi esposo y me quedo viuda, con cinco muchachos, entre dos y diez años, mi mamá y mi abuelita, no tengo ni hermanos ni nada, y con un pequeño negocio. Ese pequeño negocio era una mueblería, era un negocio de hombre y en aquella época no era aceptado que una mujer fuera mueblera. Y ahí fue el primer reto de Sonia. Cuando tú te das cuenta de que eres rechazada, de que quieren cerrarte el negocio, donde tú te sientes todos los miedos habidos y por haber, donde tú te sientes insegura, te sientes rechazada, con un problema sentimental increíble, porque Sonia, mi esposo había sido mi primer novio, el hombre con el que me pasé, y era todo para mí. Entonces, él era el comerciante, yo en realidad lo ayudaba. Y de momento, ver tú que tienes ese rol tan fuerte, qué responsabilidad, cinco muchachos, entre dos y diez años, mi mamá y mi abuelita, que yo ayudaba. Entonces, de momento, en un segundo, mi vida cambió. Me encuentro con tantas situaciones que realmente tenía que tomar un camino, ¿no? O sea, o yo tenía que ir a vivir prácticamente del welfare, como se dice, de la ayuda pública para poder vivir. O yo me decidía a ese reto, a decir, ¿sabes qué? Lo vamos a lograr. Pero como te digo, llantos, inseguridades, miedo, sentir que vas a fracasar, sentir que qué va a pasar con tus hijos, sentir que si tus hijos te enferman, ¿a dónde vas? ¿Cómo lo haces? Todas esas cosas. Fue una época muy difícil, pero ya desde aquel momento, como digo yo siempre, Dios estaba trabajando conmigo. Yo no lo conocía, pero él estaba trabajando conmigo. Siempre he sido una mujer de mucha fe, muy católica en aquella época, y eso fue lo que me mantuvo a decir, ¿sabes qué? No, lo vamos a hacer. Yo voy a poner todo mi empeño. Y empezamos ahí día a día a luchar. La fe, porque la fe mueve montaña. Entonces, esa fe me permitía, tú sabes, levantarme a encontrarme con todos aquellos no y aquellos imposibles, y poco a poco lo fui logrando. Al cabo de dos años, que ya más o menos estaba bastante posicionada, pierdo el negocio en un fuego, y lo pierdo todo. Tú sabes que cuando tú estás en una época difícil, lo primero que haces es que bajas todos los costos. Al bajar los costos, prácticamente en el seguro era mínimo. Entonces, ahí me encuentro en un momento bien difícil, porque ya Sonia no tenía fuerza. Ya Sonia no podía más. Y te confieso, y lo digo, porque creo que uno tiene que ser transparente cuando se hacen una entrevista. Porque tal vez alguna de las personas que me esté oyendo ahora mismo, dice, Sonia ha llegado, pero no saben cómo llegué, o todo lo que pasé. Y en ese instante que me di que lo perdía todo, no porque lo perdiera, sino que cómo iba a empezar de nuevo. Hasta pensé en matarme y matar a mis hijos y todo. Fue un momento de locura. Pero ¿por qué te digo que siempre el Señor estaba a mi lado? Porque en ese instante que yo me iba a montar en el carro y tirarme en el primer puente, porque yo no podía más, el carro se rompe. Y ese ratico que no pude... Perdóname, padre. ¿Cómo yo iba a hacer eso? Esa locura pasó. Y de ahí toda la vida le he perdido mucho perdón de entender que era una locura. Al tiempo volvía otra vez a poner molería y seguía ahí en ese camino, pero no conocía al Señor. Se me enfermó un hijo, el cuarto, con cuatro años. Y ahí fue una época también muy difícil porque nadie encontraba lo que el niño tenía. Y tú sabes como cubana que muchas veces no están la gente de Cristo alrededor tuya, pero sí están los santeros y espiritistas alrededor. Y me decían, ¿sabes qué? Tú tienes muy mala suerte. Perdiste a tu esposo. Se te quemó el negocio. Ahora se te va a ir tu hijo. Tú tienes que hacer algo. Y yo estaba tan desesperado que caigo la santería. Y de momento mi hijo se curó. Entonces, ¿en qué tú vas a creer? Crees. Porque tú dices, espérate, se curó. Lo que hoy en día puedo entender, como cristiana, como pastora, puedo entender que ellos estaban utilizando parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Exacto. Y que, otra cosa muy interesante, se curó porque parte de lo que te daban eran 21 hierbas que te desintoxican. Pero yo no entendía aquello. Yo estaba ciega. Yo tenía un velo en los ojos. Yo estaba, ¿cómo te voy a decir? Era la persona como pescado en tarima que le llaman. Que el pescado está ahí, con los ojos abiertos, pero no ves. Igualita. Así. Entonces, en esa época, inclusive fue una época de una inestabilidad enorme. Me dio por comprar casa y vender casa. A todas les ganaba dinero. Y yo me creía que estaba muy bien. Pero en realidad no. Porque a mis hijos les proporcioné esa inestabilidad de cambio. Pero cuando tenía una casa grande, la quería chiquita. Cuando la tenía chiquita, la quería en otro lugar. Le ganaba dinero. Y yo decía, bueno, gracias. Señor, porque ya con esto yo puedo pagar esto y esto. Pero la realidad, Helen, era que mi inestabilidad era porque yo no estaba bien conmigo. Mi problema era interior. Yo tenía un vacío enorme que no entendía. Y entonces, claro, cuando tú compras casa, te ilusionas. Pero yo me ilusionaba, pero después volvía a lo mismo. Pero no había un cambio interno. No. Nada. Un cambio rotundo. Jamás. Que tuvieras esa satisfacción, esa llenura que te faltaba. Correcto. Pasa el tiempo y un buen día dije, tengo que cerrar todos los negocios y ser mamá. Y me voy a Costa Rica a ser mamá. A los dos mis hijos más pequeños. Y esa fue una época muy linda porque me pude conectar realmente con mis hijos más pequeños. Y demás. Regresé de nuevo a Miami al cabo de los dos años y pico. Mis hijos aprendieron perfecto español. O sea, esa vida diferente, por decir, a darle valor a lo que realmente el valor, el dinero tiene ese valor también de que no podemos ir todos los días al McDonald's. Exacto. O al Belgequín porque no, allá era diferente. Y ellos me decían, mami, acá van los domingos nada más al McDonald's. Nosotros aquí todos los días. Entonces, todas esas cosas fueron muy buenas. Cuando regreso, pues bueno, había que hacer algo. Y entro en la industria de cementerio y funeraria. Y empecé ahí de vendedora, jefa de grupo. Así fui creciendo hasta llegar a la directora de venta. Y en realidad te digo que fue una mujer exitosa, pero con mi vacío. Un vacío que nadie puede explicarlo. En ese proceso, uno de mis hijos se convierte y conoce al señor. Se va, se casa, se va para Formayer. Y yo estaba muy contenta, pero él con su religión y yo con la mija. Así lo veíamos. Nos llevábamos bien y todo, pero él me daba trataditos y yo le decía, sí, sí, yo lo entiendo. Y yo iba, mira, cuando él se bautizó, yo estuve, me encantaba la vida que él llevaba, una vida linda. Él trabajaba con la iglesia, pero no para mí. A ver si me explico. Sí, te entiendo completamente. Exacto. Pero sí el señor ya empezó a trabajar en mi vida. Entonces, en ese proceso, empiezo a tener muchos vendedores que eran cristianos y me hablaban. Entonces, yo empiezo a ir a muchas iglesias cristianas y me encantaba la prédica del pastor, de los distintos pastores. Y de ahí agarraba para dar mis meetings a los vendedores, pero no me convertía. Y ahí seguía, tú saben, ese proceso. Finalmente, llegué a un punto en que inclusive me entrevistan, la primera entrevista con Despierta América. Despierta América fue un cambio radical en mi vida también, porque me enamoro de la radio y la televisión. Y estuve con Despierta América más de año y medio, haciendo segmentos de motivación. Me enamoro de todo eso, pero todo eso era para darle más motivación a mis vendedores. Me empecé a leer todos los libros habidos y por haberle motivación. Entre ellos, uno de un psicólogo cristiano, déjame si me puedo acordar el nombre de él. Ahorita me acuerdo. Muy reconocido. Lo tengo la punta, como dice, la punta de la lengua. Ahorita me acuerdo. Y de verdad que fue algo muy importante, el poder de la perseverancia. Y todo eso yo lo transmitía a los vendedores. Pero ya estábamos hablando de un concepto cristiano, sin yo darme cuenta. Y así, un día, bueno, empiezo a dar conferencias también. Daba las conferencias, iba muchísima gente, gracias a Dios. Y todo muy bien. Mi hijo ya era maestro bíblico. Venía a mis conferencias y me decía, mami, yo sé el corazón que tú tienes con la gente. Yo lo sé. Pero ¿en qué basas tu éxito? Y yo le decía, niño, en las leyes del éxito. Mira, si tú tienes fe, tú no tienes resentimiento, tú no tienes odio, tú no tienes rencor. Y todo lo que hablaba era del interior en mis conferencias. Y él me decía, todo eso está en la Biblia. Digo, sí, pero yo no la entiendo. Yo la leía y no la entendía. Tengo que ser honesta. Sí, ya la estabas interpretando, pero realmente no las conocía a profundidad. Exacto. Entonces ahí, toda la semana él venía con lo mismo. Hasta un día, que era el día que el Señor tenía preparado para mí. Porque yo te puedo decir que mi conversión no fue por emoción. Fue por convicción. Amén. Entonces, yo llego a la iglesia donde él estaba, donde era maestro bíblico, en formalle, en inglés. En inglés he chapurreado. Y yo llegué a verlo sin pensar que no iba a verlo a él, sino que Dios me tenía una sorpresa espectacular. Entonces, cuando yo llego, una iglesia bautista, McGregor Baptist Church, en Formalle, empecé a llorar. Y mi mamá me decía, ¿pero qué te pasa? No sé. Es algo que yo tengo unas ganas de llorar. Mi hijo me ve y me dice, mami, ¿y eso tú aquí? Digo, nada, vine a verte. Pero yo no paraba de llorar. Mi hijo se da cuenta. Cuando el pastor a ser llamado, Elaine, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo cómo yo llegué. Lo único que me acuerdo fue cuando él dice, gracias Padre, que llevo seis años orando por mi mamá. Pero aquí hay un mensaje para toda nuestra audiencia. Tal vez usted hoy está orando porque tienes un hijo, porque tienes una hermana, tienes un esposo. Eres cristiana, pero tú estás orando, orando, y no ves que esa persona se convierte. ¿Sabes qué? Va a llegar el día. No es niñante ni después. El día que Dios tiene preparado. Como me pasó a mí. No podemos perder la esperanza. Hay que seguir. Hay que seguir orando. Y orando sin parar y decretando, porque mi hija ha decretado. Mi mamá va a ser cristiana. Mi mamá ya es cristiana. Mi mamá ya es del Señor. Entonces, cuando tú empiezas a decretar, hay una gran diferencia. Finalmente, me convierto, y algo muy interesante, en mi casa había la corte celestial. Yo tenía San Lázaro, Santa Bárbara, de todos los santos habidos y por haber y de todo. Y mi hijo me dice, o yo le digo a mi hijo, y ahora que yo hago con todo eso, mi hijo muy sabio me dice, mira, mami, vete para la casa tranquila. El Señor te va a, tú vas a sentir en el momento en que tú vas a terminar con todo eso. Ya empezaste. Y yo llegué, y te voy a comentar, y no se enrían a toda la audiencia, porque yo los miré y los puse todos contra la pared. Y le dije, bueno, ya el tiempo de ustedes terminó. Pero no sabía qué iba a hacer con ellos. Sigo dando las conferencias, y dos semanas, Elaine, mira cómo Dios trabaja. Dos semanas. Termino de dar la conferencia, y me dice una señora, mire, yo le tengo, yo le hablé a una señora, pero es americana, que quiere una persona como usted que vaya a Los Ángeles. Y yo le dije, ah, perfecto, yo voy, claro que sí, que es lo que ella quiere. No para que usted le haga una estructura de vendedores. Digo, pues claro que yo voy. Llamo a mi americana, en mi inglés chapurriado, me manda pasaje y todo, y me voy para Los Ángeles. Y, sorpresa, cuando llego a Los Ángeles, me mandan en el hotel, estoy en el hotel, al otro día me recogen y me llevan para la oficina de la señora, nada más y nada menos que era la senior vice president del cementerio más grande en una sola localización. Wow. Donde yo era, acá en Miami, directora. Y llego y le digo, oh, my God, tu negocio es cementerio. Y le digo, ay, el mío también. Y cuando nos ponemos a hablar, me dice, no, no, no. Yo no quiero que tú vengas acá a darme conferencia. Yo quiero que tú vengas para acá. Dígole, no, no, yo no puedo. Yo tengo mi familia en Miami, imposible. Y, bueno, me fui y le dije a la señora que no. Tres días después me manda otra vez a buscar y me dice, mira, el vicepresidente de la compañía quiere hablar contigo. Digo, mira, yo voy, pero yo no puedo mudarme. Cuando llego, me dice el señor, ¿qué es lo que usted quiere para venir para acá? Porque ya nosotros sabemos su background y queremos que usted esté acá y abra el mercado. Era un cementerio asiático. Y necesitamos una persona que abra el mercado hispano. Dígole, bueno, pero mire, conmigo no puede ser. Yo voy a ver si le recomiendo a alguien. Me dice, no, no, es usted. Y me dice, pida, ¿qué es lo que usted quiere? Mira, Elaine, yo pedí todo lo que yo sabía que no me podían dar para quedar elegante y irme. Sí, para dar el paso para que... Me dijeran que no. ...escogieran a otra persona. Exacto. Entonces yo empecé a escoger y un sueldo altísimo, seis meses, 100 dólares diarios, la mudada completa. Bueno, era algo que en el negocio, que ya yo llevaba tantos años, yo sabía que era imposible. Y me dice el hombre, ¿quiere algo más? Está aceptado. ¿Qué más quiere? ¿Cómo le decías que no? No, ya no. Ya no podía. Entonces regreso y digo, ¿y ahora cómo yo le digo a mis hijos? ¿Cómo yo le digo a mis hijos que yo esto? Mi hija sí lo sabía y me dijo, mami, dale. Pero mis otros hijos, ¿cómo le digo? Estaba cerca de Thanksgiving, reúno en Thanksgiving a todos y les explico. Y me dice mi hijo, mami, esa oportunidad tú no la puedes dejar. Estamos hablando de que ya yo tenía 60 años. Una oportunidad que en 60 años, prácticamente imposible. Y mis hijos hasta me echan a llorar y les digo, ¿ustedes no me quieren? Porque me dicen, vete, mami. Y así llega Sonia a Los Ángeles. Ahora mira qué interesante. En la mudada, porque me fui en semana y media. Todo fue así. Wow. En semana y media. Me llevé muebles, me llevé todo. Llegó una persona, alquiló la casa. Le dije, en aquella época, tres meses no se pedía. Digo, pero yo quiero tres meses. Me dice, hecho. Así. ¿Y qué pasó con los santos? Se fueron todos en cajas en las mudadas y se perdieron todo. Wow. Llegué a Los Ángeles y realmente mi vida fue una renovación. ¿Por qué? Porque me encontró con Sonia, primero que todo. No tenía el laberinto ese de que este vendedor me llamaba y el otro, porque yo tenía 350 vendedores en aquella época. Aquí en Miami. Entonces, al llegar allá, era empezar de cero. Tú no conocías nada. Todo el mundo, yo llegaba al lugar y muy simpático me decían, hispanic group, three months. Y yo le decía, one year, un año, porque yo firmé contrato. Así llegué ahí. Y empecé a reclutar y ahí también me hablaron de un pastor cubano que tenía la economía de Dios. Y yo dije, este es el para mí, la economía de Dios, seguro que es un comerciante, efectivamente, el doctor Bruno Camaño. Que en Los Ángeles fue el que abre Alma Visión, Televisión, pero cuando yo lo conozco él no lo tenía. Fue mi pastor. Cuando él abre Alma Visión, uno de los primeros programas fue el mío, de mano a mano con Sonia, que se convierte a nivel nacional. Entonces, en ese proceso, mira cómo Dios trabaja. En ese proceso, yo empiezo a ir a muchas iglesias cristianas, porque lo que es cementerio y funeraria, había que hablar de la prenecesidad, de la importancia que las personas se prepararan. Y entonces, en las iglesias, había mucha cantidad de personas, una y la otra, había un desconocimiento total. Y me daban la oportunidad de ir, yo oía el mensaje, fíjate esto, todos los días oía un mensaje distinto de distintas iglesias. ¿Te imaginas? ¡Guau! Pero qué interesante, porque los cristianos no pensamos en eso. Exacto. Y menos dar el paso. Y dar el paso, correcto. Entonces, yo llegaba, tú sabes, y oía el servicio primero, me permitían explicar, no de venta, sino de la importancia de tener preparado todo y no dejarlo para último momento, porque realmente no estás preparado. Y ahí, así, pero viendo tantas necesidades en las iglesias, el Señor me empieza a inquietar y un día me da tres palabras, movimiento espiritual, espiritual, socioeconómico. Y yo dije, bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Cómo yo hago eso? Yo veía las necesidades y me empiezo a inquietar en tal forma que nace Christian Latin Business Chamber, pero no era Cámara de Comercio, era una asociación. Ya. Y ahí empiezo con Christian Latin Business a ayudar a las iglesias, como por ejemplo, la campaña de Billy Graham. Christian Latin Business fue quien le hizo todo en la parte hispana. Wow, qué maravilloso. Para que tengas una idea. Y empezar a hacer eventos a los cuales, ¿cuál era el punto? Y donde el Señor me mostraba de que le hablara a los comerciantes, porque yo era empresaria. Yo venía de ese fondo y hubo momentos que me hablaron, pero como que yo decía, no, no. A la iglesia no voy, pero si me hablaban de negocio, sí iba. Entonces ahí empieza esa estrategia de a los comerciantes empezar a hacer eventos de negocio, donde había una oración, donde era Christian Latin Business, donde no había bebida, porque allá en todos los mixers había bebida, no había bebida. O sea, ponía una música bajita, cristiana, nadie ni se daba cuenta. Y tú veías judíos, cualquier tipo de persona, con su cabeza baja orando. Y eso empieza a ser un movimiento que yo no entendía cómo era. Te lo comía, empiezo. Yo lo empecé a abrir basado en negocio y después viene la parte de ayudar a los pastores. Tuve el, bueno, el honor, el privilegio, trabajando en toda esa área, de que un buen día me llaman de la Casa Blanca y me invitan a ir a la Casa Blanca con George Bush, que él ayudaba mucho a las iglesias. Realmente te confieso que cuando me llaman, y esto es muy simpático para que nuestros oyentes se rían, y me llama una señora y me dice, ¿Missis Valdés? Ah, sí, es de la White House. Le digo, yo estaba con mi hija. Y le digo, eso debe ser el hotel, ese de Casa Blanca. Y dice la señora, no, 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 es del White House. Y déme el social security. Y yo le decía a mi hija, no, que me roban la identidad. Finalmente la señora dijo, mire, llame para que usted vea que es verdad. Y yo decía, pero ¿para qué me van a invitar a mí? No era Sonia. Era Christian Latin Business. Y cuando lo hacen en un evento del 5 de mayo, siendo cubana. Y tuve el honor de, en un evento de, entonces puede yo decir, este evento debe ser de miles de gente. A lo mejor yo ni voy a llegar a donde está el presidente, pero voy a ir para decir que estuve en la Casa Blanca. No, fueron 200 personas nada más. Tuve el honor de hablar con Laura, con George, a retratarme con ellos. Mira, fue un evento espectacular. Pero es que Dios tenía preparado otras cosas. De ahí he estado 7 veces en el Capitol. Por distintas situaciones. Y no solamente eso. Estuve también en una rueda de prensa dentro del Capitolio, en el cual también fue bien simpático. A mí me ocurren muchas cosas. Bueno, a la vez. Como persona mayor tengo mucha historia. Me encanta. Tenemos que hacer muchos programas. Llego Elaine para que tengas una idea. Y me dicen, mire, para que usted hable, porque usted es mamá, usted es abuela, usted es bisabuela, es minoría, yo no sabía, me lo dijo un pastor. Y yo llego a Washington, en el Capitolio, todo perfecto, y estaban todos los medios de comunicación, todas las emisoras habidas y por haber, americanas y eran en inglés. Y le digo yo al pastor, pastor, pero mi inglés es muy malo. Yo no, usted no me dijo que era en inglés esto, ni que esto era. La historia era que explicar la importancia del matrimonio entre el hombre, la mujer y cómo la figura paterna era tan importante. En mi caso, pues, entonces me dejaron para último. Ahí estaba el senador McCain, que ya murió. Sí. Al lado mío, yo no lo conocía tampoco, y empiezan a hacer preguntas porque esa organización decía que estaba contra los gays. Y empiezan a hacer preguntas y yo decía, bueno, imagínate tú, finalmente yo hice mi escrito en inglés, que yo sí más o menos escribo, lo hago, lo explico, lo hablo, pero leyéndolo. Y todo salió muy bien. Cuando empezaron a hacer preguntas, McCain dice, ya se terminó porque me dejaron para última. Gracias a Dios. Entonces, eso fue otra cosa, anécdota, que de ahí me di cuenta de la importancia de poder tú hablar de la figura paterna como mamá, como abuela, como bisabuela, la importancia del matrimonio en la familia. O sea, ¿qué te puedo decir? Dios me ha llevado a sitios que realmente nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé. Y al cabo del tiempo, mi mamá se me enferma, mi mamá quería venir para acá, yo soy hija única, como te decía. Vinimos para acá. Entonces, ya estando acá, yo le dije, bueno, señor, Cristian Latin Virne, vamos a dejárselo a alguien más joven. Porque es un trabajo fuerte. Sí. Muy fuerte. Entonces, pero mira, me dio el COVID y lo pasé. Tuvo una operación grandísima en el vientre. La pasé. Y en esa época el señor me dijo, estás viva porque tienes que terminar tu propósito. Y entendí que había que abrir Cristian Latin Virne, pero ahora me dijo, te voy a dar una estrategia diferente. Como cámara de comercio. Y así el año pasado nace Cristian Latin Virne, ya me lo coman. En el cual, gracias señor, porque se ha manifestado extraordinariamente. Estamos haciendo ese movimiento, estamos haciendo los famosos desayunos, donde siempre traemos a alguien de negocio o personal, que tú te vayas no solamente a hacer conexiones, pero que te vayas con algo más. Exacto. Nos estamos rodeando de expertos. La tesorera es una persona muy reconocida en finanzas. Hemos traído a personas que realmente, expertos de verdad, que te van a ayudar en tu negocio, pero bajo un ambiente de confiabilidad, de integridad, de ética comercial. Y eso es uno de los valores que estamos poniendo en la cámara. Pero por otro lado, también apoyamos a las iglesias y todas las personas, porque ¿cuántos de nuestros hermanos quisieran ser empresarios? Sí, entonces este es un movimiento donde hacemos, en cierta forma, ayudar a la comunidad a que, ¿cuál es tu sueño? Siempre pregunto, ¿cuál es tu sueño? ¿Te gustaría ser empresario? ¿Te gustaría reinventarte? Porque ahora hemos visto con la pandemia, muchos nos hemos reinventado. Y motivar a las personas, instruir a las personas, guiar a las personas, educar. Nosotros los hispanos, en generaciones anteriores, hemos hecho las cosas porque hemos hecho de forma como hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero tenemos que entender que estamos en un sistema muy diferente. Estamos en los Estados Unidos o en el país que te encuentras, debes de aprender cómo es el sistema, cómo mejor puedes aprovechar esas oportunidades para avanzar en lo que tú entiendes. Y en la forma correcta. En la forma correcta. Exacto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, capacitando la cámara, por ejemplo, a los jóvenes de entre 17 y 27 años. Si no tienen dinero, le estamos dando un scholarship en ventas. Un seminario totalmente gratis. ¿Por qué? Porque no todos son médicos, abogados, ingenieros, pero un buen líder empresarial puede hacer un cambio. Entonces, es una carrera. Pueden hacer una carrera. Y eso también lo estamos haciendo con Christian Latin Business. Hicimos el evento Mujeres. Mujeres que trascienden. Y fue un evento en el cual trajimos a la profeta Esperanza Pedraza de Colombia, que fue espectacular. Ella tiene un ministerio de mujeres y familia. Entonces, la trajimos a ella. Hubo palabras, hubo testimonios de mujeres empresarias que hablaron cómo con el Señor. Todos han llegado, han podido lograr esos sueños. Entonces, realmente fue un espectáculo, de verdad, lindo, lleno de amor, lleno de palabra. Hubo nuestra querida salmista y pastora Tania Sánchez, también estuvo con nosotros. Sí, quiero saludarla acá en el programa. Ella es muy linda, muy especial. Y están llegando mensajes. Ajá. Y vamos a aprovechar de Beatriz Pérez. Bendiciones desde Uruguay. Oh, guau, qué lindo. Qué lindo. Bendiciones para ustedes también. Qué bueno. Bueno, y también te comento que ahora estamos haciendo un programa para Argentina. Guau, maravilloso. O sea, hay que expandernos. Ahora tenemos el 30 de abril, la cumbre. Primera cumbre de desarrollo económico de las Américas. Entonces, ese evento en el cual es diferente. Estamos hablando un poquito más de negocio. Tenemos también una persona dentro de la cámara que te va a explicar cómo hacer negocios con España. O inclusive, personalmente, si quieres tener residencia allá, cómo hacerlo. Si tienes familiares españoles y puedes agregarte a la residencia. Si tienes herencia, ellos tienen oficinas aquí en Londres y en España. Entonces, se ha hecho parte de la cámara y es otro beneficio. No, y puedes contar con nosotros también como emisora, tanto radio, televisión, para poder compartir todas las novedades de esta gran institución que va a ayudar y está ayudando ya a muchas personas. Gracias. Así que los testimonios van a estar lloviendo de tantas adquisiciones que las personas van a poder lograr y alcanzar, pero van a estar educados y bien guiados. Porque hay personas profesionales que abrazan y son parte de esta institución. Correcto. Y eso es lo que se quiere. Como digo yo, mira, no hay llanero solitario. No se puede trabajar solo. Yo no me lo sé todo. No, 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 no. Sonia nada más que ese instrumento que Dios ha puesto para unir a comerciantes, unir a expertos, porque los dones y talentos que tú tienes, imagínate si tú lo pones al servicio de la comunidad. El otro tiene otro don, tiene otro talento, o tiene otra, es experto en otra área. Entonces, cuando tú vienes a ver, estamos rodeados de mentores. Mentores, que eso es lo que anda buscando la cámara, mentores. Para que en esa forma podamos llegar, podamos crecer, podamos proveer, podamos unificar. Esa es la cámara. Sonia, tenemos que hacer muchos más programas. Yo quisiera aprovechar este momento para que le envíes un mensaje. Aunque hemos estado hablando de muchos mensajes importantes, pero uno de mi corazón, que pueda llegar a los corazones de nuestra audiencia. Claro, bueno, el primero, te voy a decir, el único que te va a llenar el vacío es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Ese es el primero que te voy a decir. Pero también hay áreas, aún convertido, que debemos trabajar. Y en la parte del interior es muy importante. Y qué bueno que podamos trabajar en nuestras emociones. Porque al final del día, muchas veces nuestras emociones nos traicionan. El otro es que siempre se puede volver a empezar. Que si estás hoy, te he caído, sin ánimo. Piensas que no puedes, quiero decirte que cuando nos abrazamos al Señor, cuando buscamos las fuerzas en Él, todo se puede. Que busques cuáles son tus talentos y tus dones, porque ahí es donde empieza tu propósito. Cuando sabes quién tú eres y que de verdad agarras la identidad que es la tuya, la que el Señor te da. Porque eres una persona que vales mucho. No permita que nadie te diga que no vales. Eres valeroso o valerosa para el Señor. Y que siempre todos vamos a poder llegar a ese punto que el Señor quiere. Podemos pasar procesos. Esos procesos son temporales. Porque lo único que es real y para siempre es la palabra. Y ahí está todo. Ahí están las promesas. Ahí está todo lo que tú necesitas. Te lo puedo decir así, con toda libertad. Sé que a veces nos desanimamos. ¿Sabes qué? Hoy, en cada crisis vas a crecer. Alégrate por las crisis. Dale gracias, Padre, por lo que estoy pasando, porque estoy aprendiendo. Hoy te puedo decir que a mis 79 años, digo, Señor, todo lo que he vivido en mi vida ha tenido un propósito. Si no lo hubiera pasado, no pudiera entender a tantas personas. Hoy Sonia puede ser una mujer compasiva. Hoy Sonia puede ser una mujer que puede hablar con una madre soltera, con una mujer mayor, con una empresaria. ¿Por qué? Porque he pasado por muchos procesos. Entonces, a veces decimos, pero Señor, ¿por qué me está pasando? No, no, no. Alégrate. Gracias, Padre. Porque eso es temporal. Eso es nada más por un tiempo. Porque hay un proceso y hay un propósito para que crezcas y para que puedas ir a ese otro nivel. Atrás de un fracaso, si se quiere, hay una victoria. Tú lo puedes convertir en victoria. O sea, yo digo que los fracasos no existen. Existen experiencias en la vida. Pero sin esa experiencia, no vas a poder llegar a la victoria de la bendición. Por lo menos, esa es mi humilde opinión. Un hermoso, hermoso mensaje. Nuestro anhelo es que compartas este programa para que puedas bendecir a otras vidas. Porque sabemos que estamos siendo en estos momentos bendecidos por Sonia Valdés. Una mujer que ha logrado maravillosas cosas de parte del Señor. Una vida hermosa. Y la verdad que es algo que me honra. Me siento feliz de estar aquí acompañada de ella, acompañada de todos ustedes. Y es un tiempo maravilloso. Es un tiempo que todos debemos de aprovechar. Y ahora hay recursos en el Latin Christian. Christian Latin Business Chamber of Commerce. Exactamente. Y lo estoy diciendo para que lo anotes. Ahí vamos a tener mucha información. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Posiblemente nos estás viendo a través de esta vía. En YouTube también. En nuestro sitio web, en Instagram. Ahí tenemos más información de esta bella y gran institución. Y sobre Sonia Valdés. ¿Cómo podemos contactarte, Sonia? Si me pueden llamar al 305-570-9272-305-570-9272. Y también por la página www.clbcc.org. Porque somos una non-profe. Amén. Ahora no podemos dejar el libro. Tenemos que mostrar el libro y hablar un poquito sobre el libro. Bueno. Que ya le dimos el inicio. Exacto. El libro es mi biografía. El libro, te comento que, bueno, como digo yo, el Señor se ha manifestado en mi vida. En todas las áreas. Yo iba a ser en mi primer libro. Yo quería, creía yo, que iba a ser de ventas. Pero, a través de una profeta, me dice, ¿Venta? No. Dice el Señor que es tu biografía. Y aquí está la vida de Sonia. Aquí te voy a explicar desde que salí de Cuba. De una niña que es rechazada por su padre. ¿Ok? Que también pasé por ese proceso. ¿Cómo perdoné? Muy importante. El perdón. Aquí hablo mucho del perdón. Porque al final del día, cuando tú perdonas, tú te liberas. La gente siente y dice, no. La otra, no, 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 no. Perdona para que tú te puedas liberar. Perdónate tú y perdona a esa otra persona. Porque cada persona actúa de acuerdo al conocimiento que tiene en ese instante. Y como digo siempre, mi papá no tenía el conocimiento de ser padre. Y por eso lo hizo. Entonces, al contrario, le doy las gracias a él. Porque, ¿sabes qué? No hubiera estado viva sin él. Así que, siempre a mi mayor bendición para él. Y, lógicamente, el perdón. Aquí hablo mi salida de Cuba. Aquí hablo mi llegada al Miami, que no es el Miami que ustedes conocen hoy. Es el Miami del año 62, donde prácticamente eran unas cuantas calles, como aquel que dice. No había cera. Algo que me impactó cuando yo llegué. Y de una muchacha de 18 años que llegó sola a este país, porque a mi mamá y mi abuelita no lo dejaron salir. Y fue también otro proceso. Mi vida en Nueva York, mi vida en Nueva York, mi viudez, todo lo que pasé, mis éxitos. Pero, como digo yo siempre, ¿en qué basas tu éxito? Hay mucha gente que basa el éxito en la fama, reconocimiento, dinero. Y, realmente, nada de eso es éxito. Porque tú no puedes estar tranquila si tú tienes vacío. No importa todo lo reconocida que tú eres. Por eso es que tú ves que hay tantos artistas, por ejemplo, que muchas veces hasta llegan a suicidarse. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Con tanto dinero, con una vida tan buena, con tantos lujos. ¿Por qué pasó? Porque su vacío, su soledad interior, era tan grande que nada lo podía enar. Y hoy, el mensaje que te doy es, piensa en qué basas tu éxito. ¿En qué estás pensando que es tu éxito? El verdadero éxito es cuando tú encuentras al Señor. Te cambia la vida. Y por ahí seguimos a toda mi vida profesional como vendedora. Toda lo que pasó. Historias de los vendedores. Parte tengo acá. Después, mi estancia en Los Ángeles. Hablo, obviamente, de Christian Latin Business Association. Y, bueno, todo. Aquí hay setenta y pico de años. Así que hay un poquito de todo. Gloria a Dios. Nuestro éxito mayor, como compartió Sonia, es Cristo Jesús, el perdón, ser redimidos y ser salvos. Salvos, porque Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para nosotras y para todos ustedes. Amén. Y para todo que lo recibe a Él como Señor y Salvador. Salvador, qué forma tan preciosa de poder terminar esta conversación, este tiempo con nuestra audiencia, tanto televisiva como radial. Exacto, por eso siempre les digo, piensa un segundo en qué basas tu éxito. A veces no nos damos cuenta que estamos basando el éxito en la forma equivocada y por eso no somos felices. Porque al final del día, no importa lo que estés pasando, Elaine, cuando tienes el gozo en el Señor, tú dices, pero cómo es posible que esa persona esté así y esté contenta. Porque hay un gozo. Y ese es el mejor mensaje que podemos decir. Amén. Gracias, gracias, gracias por tenerme acá. Gracias por volvernos a reencontrar. Ay, sí, estoy feliz, estoy contenta. Te mando muchos besitos. Muchos besitos para todos ustedes. Muchos besitos para todos. Bendiciones. Bendiciones, los amo. Gracias por permitirnos también poder estar aquí y comunicar las buenas nuevas. Amén. Todo lo lindo que está pasando en nuestro mundo cristiano. Amén. Y ya saben, la semana que viene volvemos otra vez en nuestro horario habitual. Hoy extendimos el programa porque Sonia Valdés, imposible de poder tener todo en un contenido de tiempo tan pequeño. Tuvimos que expandir este espacio. Entonces me coge más tiempo. Sí, no, feliz. Te lo otorgué porque la verdad que es necesario. Gracias, gracias. Los bendigo, los amo y hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.